hola hoy día queremos hablar de que de fútbol si es jueves pues y vamos a tener que conversar de algo muy especial es muy probable que no le guste lo que vamos a decir pero usted no puede escribir ya escríbanos acá abajo pero si le gusta suscríbase además comparte con sus viejos amigos pues si la gracia de conversar el fútbol es eso podemos conversarlo después y hacemos un una reuncita entre entre todos para hablar de fútbol pero hoy día vamos a hablar de algo muy especial de alguien que vino a chile desde argentina y que marcó a chile por una razón porque le enseñó a jugar de otra manera los los miró de otra forma y los dejó a haber dicho de otra manera creo desde mi punto de vista que creó una escuela que dejó buenos recuerdos y que hubo un cambio de mentalidad hasta el día de hoy sigue siendo muy querido por una gran mayoría nunca siempre todos estamos hablando de hubo de que estamos hablando del señor bien está el loco bien está que le decía los caritos y para mí yo me me designó me auto designó como una viuda de bienza para que tú lo tengas claro a mí me fascinó el paso lo que tú bien está por chile y como todos los chilenos que nunca apreciamos cuando perdemos las cosas cuando más las apreciamos y en este minuto pll está haciendo un recuerdo de lo comienza cuando ya no lo tenemos no lo tenemos en chile ahora porque no lo tenemos hay mucha paño que no estar ahí porque no porque no siguió cuando hizo tantas maravillas por el fútbol y no ilusionó con ese con ese equipo que creó este su lantán y que después pasó a mano de bienza pero era chiquitito él los motivó lo incentivó a tal nivel a don gary medel a vidal al arquero al bueno los motivó de tal manera que les dijo quieren ser profesionales del fútbol quieren ganar lo que gana el profesional del fútbol y los jugadores le compraron porque creyeron en él además que era un obsesivo del fútbol no bajaban con él no entendían cómo él a las tres cuatro cinco de la mañana llamaba y pedía información él estaba metido en el tema a tal nivel de que no se sacaban los datos y todos todos los detalles en la motricidad fina la manejaba al igual que manejaba a sus jugadores porque llegó a tener a todos tres por puestos caritos eso eso nunca ha visto en el fútbol chileno cuando son tan pocos los jugadores de relevancia que aparecen después de muchos años en este caso se juntó la generación de grandes jugadores donde bien está les sacó al mayor provecho y les cambió como tú bien dices lamentar a esos jugadores hoy día están todos ganando mucho dinero están todos peleando se los puestos independiente al coronavirus lo están cotizando a grandes precios al señor vidal a bueno y suma y sigue entonces yo soy un una una viuda de bielsa oscarito lo mejor de entrenador que a mí ha pasado al cambiar la mentalidad de lo que el fútbol chileno en los perros de prensa eso fue lo que dijeron de chile los perros de prensa parece que chile estuviera jugando con uno más dijo este el ronco este de argentina por el entrenador este bilardo no no sé si era vilar donde quiera ver el ronco como se llama ese entrenador de brillo yo vacile ya amplio parece que hubieran sido 15 chilenos que estaban jugando entonces la motivación fue extraordinario extraordinario así que yo soy un admirador de bielsa no sé qué te parece a ti bepillo no no eres el único yo admiro profundamente a marcelo bielsa que tanto jurídicamente como en su planteamiento fuera de la cancha creo que es un ser humano íntegro que dejó una escuela profunda en chile que esas ganas a no ser chileno entendió y evidenció la realidad chilena como si fuese uno más en una persona muy sencilla muy cercano y que marcó un antes y un después para lo que es la selección chilena sin lugar a dudas un lujo lo tenía en chile ya podremos hablar de profundidad de las razones porque no siguió al mando de la selección chilena en otro programa porque no viene el caso hoy en día quiero hablar un poco de los números de marcelo bielsa en chile nos llevó al mundial de sudáfrica en 2010 estuvo vigente con marcelo sala en los últimos partidos recuerdo ese empate en montevideo donde marcelo salas mete un gol de cabeza y en la banca estaba loco en esa banca estuvo en 51 un partido siendo el que ha estado en tercer lugar entre los que más ha podido dirigir a la roja de todos de los cuales ganó 28 empató en 8 oportunidades y perdió 15 partidos aún recuerdo cuando empezó a perder los primeros partidos y todo el mundo lo quería sacar inmediatamente cuestionaban la cantidad de dinero que se le pagaba en ese tiempo mike nichols harold mike nichols que era el presidente de la nfp en ese tiempo lo defendió ahora su partido creyendo sea cegamente en su proyecto futbolístico proyecto que dio frutos y dio más alegría que cualquier otro entrenador extranjero en chile se anotaron 69 goles en su estadía y recibió nada menos que 49 con un promedio de 1.35 gol por partido lo cual es un récord bastante alto para hacer la selección chilena quien más estuvo en las situaciones y en los partidos de pieles en chile fue el querido arquero claudio bravo que estuvo en 2.880 minutos en la cancha imagínate la cantidad de partidos que figuró claudio bravo en con bajo la dirección técnica de bielsa creo que marcelo bielsa sin lugar a dudas merece todos los homenajes que se le puedan hacer merece todos los reconocimientos que se le puedan hacer en chile y en el extranjero por la calidad personal que tiene si bien nunca destacó como futbolista su valor como entrenador y como persona fuera de cancha lo hacen tan querido y tan reconocido hoy en día por algo el estadio de new old boys su querido news lleva un nombre marcelo alberto bielsa hoy hay otra cosa pocos entrenadores tienen una hinchada propia y que tengan el nombre de él y además esto era trabajar de una manera muy muy especial es decir era un fanático de ver cuáles eran las dificultades que tenía el oponente en los vídeos y estaba y los veía una y otra vez una y otra vez y iba mirando cada uno de los detalles ya ahora evidentemente claudio bravo que hay una cosa que a lo mejor en el mundial no no en el de sudáfrica a lo mejor no no rindió mucho porque era demasiado joven también ya le falta un arquero tiene que tener más experiencia no tiene que ser un saltarín tiene que ser uno que se sepa donde parar y que se sepa donde achicar la llamada ahora cuál es la jugada que se hizo famosa de bielsa cuando el presidente le dio la mano porque le saludó a uno cada uno cuando volvían ya y le dio la mano y no se la recibió y las manos atrás y después el presidente lo siguió con la vista y lo saludó así de gesto y él le contestó de gesto yo creo que no sé yo no quiero hacer comentarios pero no tenía sentido hacerlo no sé a mí a mi manera de pensar no yo creo que el país necesita de todo el mundo todos somos importantes y mientras no seamos tolerantes unos con otros no vamos a crecer como país a usted a ver hugo que que más tiene que decir de bielsa bueno carito que bueno que hayas tocado ese punto y que ratifique lo que todos queremos que chile sea un país más unido después de esta de esta pandemia que estamos sufriendo y de los estallidos y los no estallidos nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y eso fue a lo que vino el señor bielsa a cambiar la mentalidad del chileno del chiquitito del poquito el que baja los jugadores empateemos pongámonos todos en el palo no el vino a hacer ganar a los jugadores a cambiarle la mentalidad a buscarito y por eso yo estoy orgulloso de haber estado ahora que me recuerda y del gol que hizo marcelo sana de palomita en el centenario yo estaba ahí está ahí me va a contar y estaba yo veía cómo gozaba el señor bielsa con cada uno de los goles él lo sentía lo era el motivador el ver cómo como sentía los goles de la selección chilena y más aún te voy a decir que lo retrata de cuerpo entero al loco bielsa era cuando los que estábamos que éramos pocos pero que estábamos cantábamos el himno de chile y él con las manos cruzadas respetuosamente escuchaba y se emocionaba cada vez que por ejemplo el maracaná entonces no no estaba él pero resulta que los chilenos cantan esa parte sólo a capela y marcelo bielsa le fascinaba eso lo refleja de cuerpo entero como tú bien dices muchos programas que el hombre no sólo tiene que ser un buen entrenador un buen jugador tiene que ser un buen ser humano y bien se lo demostraba porque agarró un viejo chico que era su sparring y lo llegaba y él iba a comprar pan él iba a comprar queso y nadie le decía nada lo felicitaban todos entonces eso es lo que yo puedo decir de gran marcelo bielsa y así como dice pepe a nuestra oportunidad hablaremos por fin después yo quiero invitar a todos los que me escuchan y me siguen al hubo hubo pereira o bll que se suscriban y nos sigan en los comentarios porque son recuerdos interesantes y motivantes para los que nosotros queremos el fútbol entonces ustedes integrense pónganle suscribas y pónganle con sus amigos venga con nosotros tendríamos que conectarlo no más pero yo los invito a que participen porque es una jornada de alegría todos estamos deseando ver a nuestros amigos y abrazarlos y aquí lo tenemos porque estamos avanzando es lo que puedo aportar yo quería hacer una última pregunta volverá bielsa a la selección no históricamente nunca ha vuelto a ninguna parte del gobierno decía que lo quieren en el nombre del estadio nunca más volvió nunca más vuelve a ninguna parte yo siento que el señor bielsa antes de hacer el contrato él ve la importancia que él tiene para este equipo en el caso de ti y lo que ha dirigido ahora en europa y va a decir en su en su unidad lo que él puede aportar eso es lo que le interesa fíjate que leyendo tiene un muy amigo de él acá ya que se hizo amigo acá en chile y que le habían entrevistado varias veces y leyendo un poco de las entrevistas que le hicieron y todo este señor decía a mí no me cabe la menor duda de que cuando bielsa jubile se viene a vivir a chile será verdad no sé pero que se queda vivir acá no digamos que tiene una casa de él que compró muy linda y preciosa que en chile o sea si él decidiera volver a terminar su año en chile acá no tendría ningún problema más que todos lo quieren por lo dan todos estamos lo quieren a bielsa oye yo sabía que tenía que quedar la punzada final oye pero aquí eso se llama diversidad y hay que respetarla cada uno tiene una opinión distinta y vamos a seguir siendo amigos porque el chile es uno solo todos juntos porque cada uno de nosotros tiene algo que decide hacer por el país si no piensa igual a ti no importa no tiene por qué decirle cosas como improperios insultos o garabatillos por decirlo fácil pero usted lo único que tiene que hacer es juntarse el próximo jueves con nosotros a conversar y además escriban acá abajo sale podría escriban o escriban o porque necesitamos saber qué lo que piensa de nosotros qué es lo que le gusta fíjate que lo único que me recuerdo de las pocas personas que no habían escrito ahora están escribiendo más que decía estos viejos son choros nada más me cayó bien y me gustó así que por favor suscribir suscribir para que puedan suscribir necesitamos necesitamos que haya claro así que oye el próximo jueves compérense con nosotros de fútbol y si quiere un tema y en los que temas quieren nosotros nos preparamos chao nos vemos un gustazo e la 10 media es d d y Gracias por ver el video.